Hola que tal amigos, mi nombre es Jessy y hoy les traigo una diadema bien mexicana, miren yo ya la empecé para no entretenerlos mucho, pero les voy a decir los materiales que vamos a necesitar para esta diadema vamos a necesitar una tabla con pinza, un encendedor, silicón, puede ser frío o caliente una cinta métrica, cola de rata del número 2, yo utilizo el número 2, en color rojo, tengo verde limón y color blanco aparte de esto vamos a necesitar un pedazo de listón, miren yo conseguí este que tiene 3 colores pero ya ustedes verán si quieren ponerle de este o quieren ponerle de un solo color y aparte de esto, bueno, la medida que vamos a utilizar va a ser uno de 4 metros de cada uno y aparte vamos a necesitar otro para poner estas líneas que puse yo aquí de listón yo a estas le medí de esta forma le puse desde aquí, conté 20 centímetros y le seguí toda esta hilera hasta llegar aquí y aquí conté otros 20 centímetros, ya usted depende de la medida que quieran su trencita lo empecé para no entretenerlos tanto después de eso las empecé a pegar, yo pegué dos listones de cada color, miren y luego hice lo que es esta trencita, ahorita les voy a enseñar como la hice y le puse aquí una liguita y ustedes verán si le quieren poner una liguita o le quieren poner moñitos les voy a mostrar como hice la trencita aquí agarré dos de cada color lo separe de esta forma y empecé a hacer una trencita como la que les hacemos a nuestras niñas en su cabello miren así muy fácilmente la trencé y les puse una liguita bien Gracias. 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 Una vez que ya lo hicimos así, los tres, amarramos los tres, los apretamos, para que no se nos vayan a mover, ¿sí? Y vamos a cambiar la diadema, de esta forma. Vamos a pasar los hilos de este lado, para que nos sea más fácil trabajarlo. Si se les olvida algo, se les dificulta algo, o tienen alguna duda, me la pueden dejar en la cajita de descripción. Les comentaba la otra vez que yo uso diademas recicladas, que ya tengo ahí, pero pueden conseguirlas en las mercerías, si es que quieren hacer para vender, también no es necesidad que usen los colores patrio, si ustedes necesitan para otra ocasión, también lo pueden hacer. Miren, para empezar, vamos a pasar el rojo y el blanco para aquel lado, y vamos a empezar a trabajar el verde, ¿sí? Miren, lo vamos a dejar los dos colores por encima, el rojo y el blanco, y vamos a pasar el verde, que es el que vamos a trabajar ahorita por abajo. Y empezamos otra vez, miren, la U, vamos a formar aquí un estilo U, lo vamos a poner por arriba de la diadema, y el otro, de este lado, por encima del que acabamos de cruzar, vamos a pasarlo por debajo de la diadema, el de este lado, de esta forma. Miren, ahorita nos va a costar un poquito de trabajo, porque está larguita, pero ya conforme vayamos recorriendo, se nos va a empezar a facilitar, lo apretamos, y ahora del otro lado, igual, por encima, y luego el listón del otro lado, por encima del listón, por debajo de la diadema, y por a medias del orificio que se nos formó. Miren. ¿Se fijan? Si ya hicieron esas dos manualidades, ya de estas se les va a hacer más fácil. Si no, de tomos igual se los voy a dejar ahí en la cajita de descripción, miren. Y también se los voy a dejar al final del video, para que puedan pasar a verlo, por si se les dificulta el hacer el, hacer este nudito, se llama nudo plano. Miren, de esta forma. Si lo hacen de un solo lado, les decía la otra vez, se llama medio nudo. Y ya cuando lo hacen del otro lado, ya están acompletando el nudo, miren. De esta forma. ¿Ven? Ya cada quien le va a hacer los nudos que quiera. Aquí tengo uno, dos, tres nudos ya completados. Voy a hacer yo cinco de cada uno. Miren. Ahora pasamos otra vez hacia el otro lado. Por encima, recuerden. Este listón por encima del listón de acá, pero por debajo de la diadema y por a medias del orificio. Miren. Lo estoy haciendo despacito para que no pierdan detalle. Uno, dos, tres. Llevamos cuatro, miren. ¿Se fijan? Vamos con el siguiente. Y es el revés. Es este. Recuerden que siempre es del lado donde está el nudo. ¿Se fijaron? Ahí ya se veía, no se veía bien hecho. Aquí está el nudito. Entonces, este es el que tengo que hacer por encima. ¿Sí? Para que se vea un nudo de cada lado. Miren. Ahora se ve el nudo de este lado. Aquí estoy contando uno, dos, tres, cuatro todavía. Porque hice medio nudo y ahora voy a hacer el otro nudo de este lado. Para que se complete mi nudo cuadrado o nudo plano. Ese es el nombre de este nudo. ¿Sí? Aquí ya complete cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahora paso mis tiras de color verde, mis listones por encima. Hacia aquel lado para que no me estorben. Y empiezo a trabajar el color blanco. Miren. Lo paso por debajo, el color blanco. De esta forma. Y todo el demás listón lo voy a pasar hacia allá. Les comento que sí cuesta un poquito de trabajo primero porque las tiras son largas. ¿Sí? Pero ya después les cuesta menos trabajo. Empezaremos de este lado a trabajar el blanco porque acuérdense que de este lado está el nudo. Entonces vamos a empezar a trabajar lo mismo. Hago mi... Hago mi letra U de este lado. Pongo por encima y luego meto por debajo. Miren. Y aquí ya se ve ya amarradito. ¿Sí? KKI schon. ¡No. No. Gracias. 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 pero lo importante es estar viendo de qué lado están nudos se fijan ahorita que yo me equivoqué pues se veían dos nuditos muy pegados entonces ya no se ve padre el trabajo de la diadema gracias Gracias. 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 Bien apretadito. Si a usted no le gustan las trencitas no le ponga trencitas o también si no quiere gastar todo este hilo puede ponerle nada más aquí en las orillitas unos 3 centímetros y de ahí empezar a pegar los hilitos para las trencitas, los listones si no quiere gastar tanto en cola de rata. Yo le recomiendo que si se la pongan para que quede más profesional su trabajo, que quede bien hechicito y más si lo va a querer para vender. Miren, aquí llevamos 1, 2, 3 nuditos, recuerden que hay que hacerlo del lado donde está el nudito, yo ya lo iba a hacer al revés, entonces siempre, siempre hay que estarnos fijando. 1, 2, 3, 4, vamos por el quinto. Si se fijan ya me cuesta menos trabajo porque ya es menos hilo. Lo pasamos por encima y nos vamos con el blanco. Aquí le voy a detener un poquito porque como ya está largo, ya que diga ya está muy en la orilla, ya le empiezo a batallar un poco. Un poquito, pero miren, le detengo y no hay problema, con el otro dedo me detuve. Ahí está. Ya estamos ya con el último que es el rojo para ya terminar, miren. Recuerda aquí detenerle un poquito porque como ya estamos en la orilla, ya se tiende a recorrer el listón. Si se fijan me sobró muchísimo material, ustedes verán si le quieren poner menos. Yo la verdad no me quise arriesgar porque en el tutorial pasado le puse 3,5 y me hizo falta. Y pues no me gusta que me falte, prefiero que me quede que al cabo con las pulseras podemos utilizar ese material que nos queda. No se desperdice el material, siempre se utiliza. Hasta el mínimo material vamos a utilizar. Por eso les digo no me tiren el material, guárdenlo, así sean pedacitos pequeños. Porque después les voy a enseñar en qué lo podemos utilizar. Nada se tira aquí, todo vamos a ir guardando. Si, aquí vamos 1, 2, 3, vamos por el cuarto. Ya estamos por finalizarla. 1, 2, 3, 4, 5, miren. Y terminamos. Ahora lo que nos resta es sacarla de la tabla con pinza. Vamos a darle un último apretoncito, pero miren qué bella quedó. Miren. Y vamos a cortar nuestro hilo restante. Cuidado de no cortar estas tiras. Listo. Voy a retirarlas, porque ahora vamos a hacer el moñito. Pero antes, recuerden que hay que quemarla en las orillitas. Con mucho cuidado de no quemarse. Esto es para que no se les vaya a deshacer su trabajo. Hay que tratar de esconderlas un poquito, que no se vean... Que se vean lo menos posible. Y les voy a enseñar a hacer un moñito muy, muy sencillito. Claro que si ustedes quieren hacer otro tipo de moño o sencillamente dejarla así, miren. Aún así ya es bella. Miren, aquí están sus trencitas. Y aquí están sus colores. Pero les voy a enseñar a hacer un moñito muy, muy fácil. Por si se lo quieren poner en la parte de arriba. Se le pueden poner aquí arriba, donde ustedes quieran. O ponerle dos moñitos. O ponerles moñitos aquí en las orillitas de la trenza. Yo se lo voy a poner aquí arriba, porque así me lo pidió mi niña. Miren. Van a agarrar su hilo, su listón, perdón, de esta manera. Así, muy fácil. Le ponen sus dedos. Ya ustedes tanteen más o menos de qué tamaño lo quieren. Lo cruzamos, así. Y hacemos sencillamente un nudito, como cuando nos abrochamos los zapatos. Miren. ¿Ven qué fácil está? Es un listoncito muy fácil. Es un moñito muy sencillo, les digo. Ya si ustedes quieren hacer algo más trabajado. Vamos a irlo apretando hasta la medida que ustedes quieran. Miren. Ya ustedes ven si se lo quieren poner así, o de este lado. O quieren ponerle dos. Yo nada más voy a poner uno. Así. No muy grande, no muy chico. Al final, hay que ver que están del mismo tamaño. Así. Y cortamos hasta donde ustedes quieran. Miren. Yo lo voy a cortar de este tamaño y le quiero poner las puntitas así. Otra de la misma manera. Listo. Miren, qué hermoso está. Y ya nada más con silicón, yo lo voy a poner de este ladito. Aquí. Y se lo voy a pegar. Así lo voy a dejar. Miren. Miren, ven qué hermosa quedó. Con sus trencitas y sus colores. Está preciosa. Y con esto termino el día de hoy. Espero que les haya gustado mucho mi tutorial. Los invito a suscribirse. A darle like. A activar la campanita para que no se pierdan ningún video. Y si pueden compartir nuestros videos en redes sociales, se los vamos a agradecer. Hasta pronto. Bye. Chau. 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 Chau.